Con peso de 310 libras de Nuevo México, a Bruiser Brody. En la esquina técnica, con 240 libras de peso de Atlanta, Georgia, a Dino Minelli. Árbitro Ricky Vargas Beníquez comentando Chiquispar y narrando Joaquín Padenguijo. Sonó la campana, mis amigos, vieron ustedes cómo Bruiser Brody le cayó arriba a Dino Minelli, no lo ha dejado siquiera quitarse todavía su chaqueta, y ahí está, se la despojó él mismo, a la brava, a lo guapo, y ahí va ahora, con Dino Minelli, saque de cuerdas contra él, y tremenda patada al pecho, y lo tiró a la lona. Exactamente, de eso se trata la lucha libre profesional, señor Padenguijo. Eliminar al oponente lo más rápido posible, causarle todo el dolor posible, y si es posible eliminarlo en uno, dos o tres minutos, esa es la idea, por eso esto es lucha libre profesional, y ahí está usted yendo el grito de guerra de Bruiser Brody. Un animal, una bestia, un hombre que no tiene piedad con nadie, pero a veces, fíjese, ahora mismo lo tiró afuera del ring, para que descanse un poco, porque el Dino Minelli este no va a poder ver la luz del día, en el día de mañana. Para que descanse un poco, lo sacó ilegalmente del cuadrilátero, señor Chiquistar, y ahí va con él también, ilegalmente, ahora lo tira también contra los bancos de la gradería, ahí está, contra las gradas, ahora en los bancos lo está castigando, cosa que no puede hacer, pero lo está haciendo, indebidamente, injustamente, está cometiendo castigo violento sobre Dino Minelli, el señor Bruiser Brody, esta bestia humana, está castigando, sino también contra el tubo, en la esquina del cuadrilátero, y fuera de él, a su oponente, Dino Minelli. La verdad que está bien sabroso, y ahora, ¿qué tiene que buscar acá en la mesa de transmisión? ¿Qué viene a buscar ese hombre acá? Él viene a buscar a la mesa de transmisión, sencillamente, lo que necesita, porque este señor, Dino Minelli, o como se llame, el nuevo en Puerto Rico, y él tiene que enseñarle, que esto es Puerto Rico, y aquí en Lucha Libre Profesional, donde están los mejores luchadores, actualmente, y eso, usted lo sabe, y todos los fanáticos lo saben. Están a los golpes, a los sillazos, ¿cómo están? Mira eso, mira eso, pero este hombre está hecho un salvaje aquí dentro del cuadrilátero, fuera del cuadrilátero, que diga, ahí va de nuevo, mira, otro sillazo, así cualquiera, así cualquiera. Así es que hay que hacer con toda esta clase de basura, que vienen de Estados Unidos a Puerto Rico, vienen a hacer su propio nombre por ellos mismos, pero él no puede hacer un nombre con el señor Bruce Elrody, un animal, una bestia, que le encanta propagar el dolor a su contrincante, hasta eliminarlo, señor Padinijo. Sí, ahí está tratando de eliminar precisamente a Dino Minelli en estos instantes, y ahí viene con él dentro del cuadrilátero, por fin lo metió a la brava dentro del cuadrilátero, va a retornar a él ahora el señor Bruce Elrody, y ahí está, de vuelta en él, junto con el árbitro Ricky Vargas Beníquez. Ahí ha sido verdaderamente castigado, violentísimamente, el señor Dino Minelli, ahí está ahora, le aplicó un lazo a aquello, lo tira a la lona, y ahora vamos a ver qué hace, buscando altura, buscando altura, y se lanza, tremendo guillotinazo al pecho de pierna, sobre Dino Minelli, y dice que beautiful, bellísimo, dice el señor Chick Star, en una forma tan cínica. Señor Padinijo, mire qué victoria más hermosa, acaba de obtener Bruce Elrody. El señor Dino Minelli no tuvo, ni la menor oportunidad, de lanzarle un solo puño al señor Bruce Elrody, porque decir Bruce Elrody, es decir calidad, y decir calidad, usted sabe qué es decir, el club deportivo de Chick Star, que se honra en tener a Bruce Elrody en su organización. Yo diría que es una victoria bestial, por parte de Bruce Elrody, vamos mis amigos, a ver lo que está pasando ahí, observan ustedes, como todavía Dino Minelli, permanece en la lona, en una forma, este, bastante lastimado, y ahora viene Bruce Elrody. viendo a Bruce Elrody. Ese para mí es el grito de selva, bien salvaje de Bruce Elrody. Vamos pues a pausar mis amigos, y a volver en breve con ustedes.